Guillermina vuelve al barrio y va a tocar en Auditorio Oeste de Aedo el sábado 11 de diciembre a las 20 horas. Las entradas ya las puedes conseguir por sistema Passline y en las boleterías del Búho de San Justo y en Locuras de Morón. Scorpia, el trío formado por Valentina Cook, Salo Bass y Rocío Luna acaban de presentar el nuevo single y video llamado Sangre. Una interesante mezcla de rock, soul y rap. La canción fue producida y grabada por Gaspar Venegas y el videoclip está dirigido por Les M. Un video muy bueno también que presenta al trío, presenta a la banda en un plan road movie. Proyecto Spinetta X va a traer su show homenaje a Spinetta este sábado 16 de octubre en Whisky Resto Bar que queda en Carlos Casares 970 en Castelar. Proyecto Spinetta X es un proyecto que homenajea al flaco Spinetta y está formado por Javier Bagnossi en Guitarra y Voz, Gastón Cavarro en Batería y Andrés Arnau en Bajo y Coros. Apenas solas las esperas esperando por ella.